¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles JPM Coin. Y no es uno de esos videos que me encanta hacer porque una moneda respaldada por un banco, respaldada por el dólar, ustedes saben que no es mi favorito. Pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo está el mercado a esta hora que hacemos el video. 3.951 el Bitcoin, que es el que me interesa. Y pues bien, ¿por qué hoy hice este video? Porque hay unos artículos que realmente ya rayan en la locura y por unos mensajes de voz que me dejaron unos conocidos diciendo que yo debía enfocarme en la blockchain y en las monedas que están respaldadas por dólar. Es decir, que utilizan lo mejor de la blockchain y no son volátiles. Eso ya hizo que yo me sentara a entrar a analizar las tonterías de Jamie Dimon. A ver, ya muchos de ustedes saben que la semana pasada, ya pasó una semana, salió estos artículos diciendo que el líder de JP Morgan, Jamie Dimon, quien ha destrozado el Bitcoin y ha dicho que es un fraude y no quiere saber de las blockchain, ha creado su propia criptodivisa. Les presento, JPM Coin. Después de ver estos artículos, veo muchísimo, sobre todo la pelea que hay sobre criptomonedas, JP Morgan podría amenazar directamente a Ripple. Todos los artículos que vas a ver aquí arriba te los voy a dejar abajo si te interesa verlos, para no ser tan largo este video. Pero la gota que derramó el vaso fue JPM Morgan acaba de matar al sueño del Bitcoin, un artículo de Barrons. Y dentro de todo el artículo dice, pero ese sueño ahora está efectivamente muerto. Y blockchain está ahora dentro de su full etapa o fase aburrida. Lo último, la última evidencia que dice esto es que acaba de llegar esta mañana cuando JP Morgan, JPM, dijo que ha desarrollado y testeado el prototipo de su moneda digital. Señores, cada vez que ustedes le manden un artículo así a sus tíos, mándenlos a la página de 99Bitcoins, donde están los obituarios de Bitcoin. Y con esta, Bitcoin ha muerto 346 veces. Ellos llevan todos los artículos desde el inicio de los tiempos donde ha muerto el Bitcoin. Y este último es tan fuerte, este artículo que les mostré, que es digno de aparecer aquí. Febrero 14, JP Morgan mató al sueño de Bitcoin. Vamos a ver qué ha dicho, o sea, además Bloomberg se manifiesta y dice, Bitcoin sube de precio porque JP Morgan embrace, abraza las criptodivisas. Así que les voy a dejar varios artículos aquí muy interesantes, sobre todo, imagino que ya mi comunidad lo sabe. No es necesario repetirlo todas las días, pero alguien se sentó a escribirle y dice, ¿por qué es importante apuntar que JPM Coin no es una criptodivisa? Si a ti te gustó, si disfrutaste cuando ya la gente decía blockchain sin el Bitcoin, recuerden que eso es lo que más odio, blockchain sí, Bitcoin no. Entonces vas a adorar criptodivisas sin el open consensus, sin el consenso abierto, o permissionless participation, la participación sin permiso. Puedes participar en Bitcoin sin permiso de nadie. Y explica exactamente cómo JP Morgan traza una división entre JPM Coin y cripto. En una ayuda de, para comparar en un chart, podemos poner en el lado de las criptodivisas, por ejemplo, Bitcoin, hay atributos que ellos listan como público, abierto, un collateralize, es decir, el collateral no tienen un respaldo en dólar, básicamente, su valor es intrínseco en la moneda. Y ya hemos hablado del valor intrínseco de las cosas. Mientras, debajo de la parte donde dice JPM Coin, dice, uno a uno puedes reclamar en fiat un token o un coin, un dólar, que mantenga JP Morgan. Ejemplo, dólares. Permisioned o permissionada, no es permissionless, no es como Bitcoin, con estas permissionadas, solo instituciones o clientes pasan a través del Know Your Customer o Conoce Tu Clientes y ellos de JP Morgan. Y ellos son los que pueden transar con esta moneda. El artículo se lo dejo aquí abajo en la descripción del video. En un breve resumen de lo que yo opino, más allá de estar leyendo artículos, entonces, si creías que los bancos iban a venir a comprar tu bolsa, BAC o portafolio de BERS, por decir un nombre de cualquier moneda, no funciona así. Instituciones y bancos vienen a comerse su propio pie de manzana. Número uno, esto va para el amigo que me dejó el mensaje de voz, con mucho gusto le explico en 3.4. Si ya el dólar era digital, las transferencias son digitales, ¿para qué necesitas una moneda? Nunca se han preguntado eso, ¿por qué hacer un Tether si ya el dólar es digital? No sé si sabemos en qué época vivimos, pero las transferencias son digitales. Dos, déjalo en dólar, ¿para qué querías un token? Tres, si esto empezó, todo esto empezó, señores, porque el dólar, supuestamente el dólar, para aquellos que tengan esa visión, yo realmente no he entrado mucho a detallar cuáles son mis visiones al respecto. Si esto empezó porque el dólar era basura, si haces un token respaldado por dólar, el colateral o el respaldo es basura. Y cuatro, trust, confianza. Confías en quien dice respaldar, tiene los dólares. Eso es agregar ruido a la ecuación, porque hay cuentas embargables o necesitas de auditorías para saber o estar seguro que la auditoría de un third party o una tercera persona te pueda decir que ahí están los dólares. Es como el caso de no tus llaves, no tus bitcoin, no tu private key, no tus monedas, es igualito que el caso de no tu bóveda, no tu oro en Venezuela, que en estos días estaba leyendo que incluso no le quieren hacer la editoría del oro, no solo el caso de Venezuela, sino el caso de Australia. En Londres parece ser que se están aguardando el oro para ellos. Pero bueno, es exactamente el mismo caso. Tienes que hacer trust o confiar en un third party. Incluso un third party parece reputable como Londres. Entiendo que no es para todo el mundo. Estuve leyendo sobre JPM Coin. Sino para grandes compañías. Reciben token. Es decir, vamos a explicarlo. Mandas un millón de dólares, eres cliente de JPMorgan. Recibes por tu millón de dólares un token equivalente a un millón de monedas. Mandas las monedas a otro cliente o a otra agencia bancaria. Y cuando llegan los tokens en 10 segundos, porque además parece ser que están basados en la red de Ethereum, una red privada de Ethereum, cerrada, centralizada y privada. Pero es proof of war, parece ser. Llega a los 10 segundos o al minuto y esos tokens los cambias nuevamente a fiat o a dólar. Y el token, ¿qué pasa con el token? Se quema, desaparece, born. Bueno, sigamos viendo qué más le podemos sacar a este tema. Warren Buffett, quien es el mismo que dijo, esto me lo dijeron en La Boda de mi hermano. Oye, a mí me gusta mucho Buffett. Le tengo mucho aprecio, me decía. Y él dijo que él no invierte en cosas que no entiende. Y yo le saqué la carta de, porque muchos se saben la mitad de ese cuento. Muchos saben que no inviertas en cosas que no entiendes. Y si lo ves en retrospectivas y ves una parte de la novela en tres palabras o una parte de la historia, tiene razón. Y la frase tiene total razón hoy en día. Es decir, sin que te cuenten la otra mitad de la historia, es fidedigno que no inviertas en algo que no entiendes. Pero muchos no saben que, pasados los años, esa historia hay que concatenarla con la siguiente frase del mismo Warren Buffett, que dice, me equivoqué en Google y Amazon. No invertí en ellos, no invertí en Google y Amazon porque no los entendía. Entonces, cuando te cuenten esa historia de, oye, no inviertas en lo que no entiendes, trata de responder, sí, tienes razón, cada frase de aquí es fidedigna, es válida, pero trata de entender en lo que vas a invertir para que no pierdas oportunidades, como la de Warren Buffett, que hoy en día nadie le preguntó, no creo que se queje con todos los millardos que tiene, pero dice, me equivoqué en lo que dije. Muchas de estas cosas me vas a dejar aquí abajo en los comentarios si sabías o si aprendiste algo en este video. Pero, si quieres adentrarte en más, y para que sigamos creyendo, siempre les he dicho, no crean en nadie, no crean ni siquiera en un youtuber que les está diciendo nada. Miren cómo se maneja el mundo, y si creías que te iban a comprar tus bolsas de XRP o te ibas a ir a la luna con cualquier otra moneda, ¿quiénes se comen el pastel y quiénes sí terminan entendiendo en qué están invirtiendo? Warren Buffett, aquel que dijo que Bitcoin también es una basura, que no entendía. The Billionaire, el fundador de Berkshire Hathaway, ha vendido parte de Apple mientras que está comprando más acciones en JP Morgan Chase y en General Motors. Cuando se pega JP Morgan, es uno de los principales bancos globales que van a incorporar tecnología de monedas digitales dentro de su negocio principal. Es decir, cuando tú creas que alguien te está diciendo, porque no es la primera vez que vemos que Warren Buffett nos dice que una cosa es una basura y por el otro lado está entrando con todo al negocio de la criptodivisa, es igual cuando, no es la primera vez que vemos a Jamie Dimon, el mismo de JP Morgan, CEO, diciendo que Bitcoin es una estafa y que la única persona que podía tener Bitcoin en su casa era su hija y que cualquiera que pillara o viera en su oficina o en su organización que estuviera haciendo trading con Bitcoin lo iba a votar. Ese mismo día que él dijo eso, hicimos un video donde mencionamos que JP Morgan compraba 640 millones de dólares en criptodivisas. Es decir, ellos hicieron una especie de dump and pump. En vez de pump and dump, lo que hicieron fue crear caos, bajar el precio, entrar barato y vender caro. No hay que creerle nada a ningún banquero. Pues bien, Warren Buffett compra stakes en JP Morgan. Y si no sabías esto, déjamelo en los comentarios. Pero compra pedazos de stakes justo después. Ellos ya tenían parte de acciones de JP Morgan desde hace años. Warren Buffett se especializa en comprar cuestiones así de bancos y ama a Apple. Ahora vende Apple y compra más cuando sale lo de la criptodivisa como negocio principal de JP Morgan. Así que vemos que vamos a terminar con esto con la hora del Twitter. 10 segundos para cada uno de estos tweets y tú sacas tus propias conclusiones. Exclusivo. JP Morgan planea moverse sus dólares vía blockchain pero no es el primer banco en hacerlo. Signature Bank New York dijo que ya está moviendo millones en su propia network. Estos links se los voy a dejar aquí abajo son muy interesantes. ¿Cuál es el punto en cuál es la opinión oficial de JP Morgan sobre las criptodivisas? Siempre hemos creído en el potencial de la tecnología blockchain y soportamos a las criptodivisas siempre y cuando ellas están propiamente o properly controladas y reguladas. Creemos en las criptodivisas siempre y cuando no sean realmente criptodivisas. ¿Qué otros les tengo aquí? Terminamos en 10 segundos. ¿De qué manera tiene el nuevo JP Morgan Crypto Coin algo que ver con una blockchain o con cripto? Es privada no es pública. Permissioned o permissionada no permissionless basada en autoridad de confianza verificando las transacciones no es trustless o recuerden que no necesita confianza es centralizada no descentralizada llamarla cripto es sencillamente un chiste contradicción en toda la blockchain Enterprise DLT distribuye Ledger Technology o tecnología de Ledger distribuido es blockchain en el nombre solamente recuerden que esta es la moda ahora cuando yo empecé era vamos a ir a hacer un meet up de bitcoin luego empezó a hacer un meet up de blockchain porque el bitcoin era muy volátil blockchain sí bitcoin no luego la gente quería más sobre bases de datos distribuidas para terminar hablando de DLT o distributed ledger technology o tecnología de ledger distribuido y en el futuro veremos como empezamos otra vez desde cero decimos que todo es un scam todo es una basura y lo único que vamos a hacer es meet up de bitcoin nuevamente pero son ciclos tenemos que pasar por cada uno la de jpm coin es totalmente una contradicción es privada permisionada centralizada basada en confianza es decir aunque ustedes no se estén dando cuenta estoy mencionando incluso o sea todo esto se ha vuelto tan extraño con esta moneda basada en o respaldada por banco respaldada por dólar que tuve que traer a colación a los tweets de Nouriel Rubini que odia todas las criptodivisas pero incluso él en estos momentos pareciera hablar con sensatez así que aquí se los dejo tuve que traer a Nouriel porque esto se ha vuelto tan loco lo de jpm va lo mismo para xrp todo esto es un chiste igual que el jpm morgan pseudo llamado crypto coin no criptodivisa finalmente concluimos con banks nunca van a usar xrp los bancos van a utilizar su propia moneda parece ser que jpmorgan su nueva criptodivisa jpm coin es como cualquier otra criptodivisa atada o respaldada al valor del dólar pero no la puedes usar es menos usable porque ni siquiera la puedes mover fuera de las paredes de jpmorgan o sea es menos usable que tether o usdc o o cualquier otra de las siete monedas estables medio conocidas que existen ya el punto no es que las monedas estables respaldadas por fiat o dólar ganarán el punto es que jpm pudo crear del aire su propio xrp su propio tipo de asset xrp o ripple en el momento que le dio la gana ellos literalmente podían haber copiado y pegado el open source o el código fuente y parece ser que van a utilizar su propio asset o moneda en vez de enriquecer a ripple inc hoy es un día especial porque estamos citando a nuriel rubini y a craig wright al mismo tiempo pero esto es una esta es una cuenta falsa la traje a colación porque realmente es muy bueno él siempre dice que él inventó todo hasta el el lápiz que utilizan los bancos lo inventó pero lo que pasa es que él se está burlando de craig wright cuando puso hey jp morgan incluso yo patente lo que tú estás intentando hacer como banco respaldando en dólar así que ten una buena vida porque nos vamos a ver casi que en tribunales el bus work como yo siempre les digo todas las palabras que te dicen vamos a crear una moneda que tenga 120 mil transacciones por segundo rápida descentralizada blockchain 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 que más podemos decir como el video que les dije con carros manejándose solos carros eléctricos con inteligencia artificial todo eso son palabras bus y eso vende que sabemos del bus word de jpm coin hasta ahora y de lo que publicaron en su blog no es una criptodivisa el blog post el blog donde publicaron sugiere que es un sistema de cuenta interno para hacer transacciones instantáneas y que aparezcan los balances de los clientes el grado en el cual la infraestructura es inspirada en blockchain no es claro y por último una de las mejores respuestas que leí acerca del artículo de que bitcoin murió es te sugiero lo siguiente lee sobre bitcoin aprende a codificar y nunca más escribas otro artículo gracias así que ya sabes esto es todo lo que voy a hablar sobre jpm coin fui obligado en contra de mi voluntad y yo sé que ustedes deben pensar más o menos igual debieron haber pasado una semana riéndose de todo esto el bitcoin ha muerto el spoiler es que después de una semana creo que bitcoin todavía está vivo así que ya sabes manito rígido compártelo suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video hasta entonces mantente cripto un saludo y Gracias por ver el video.